Estamos con Natalia Schneider que a partir de hoy se suma a la radio, al programa Habemus con su columna sobre los museos locales en principio, luego iremos viendo, ¿no? Habemus, Habemus, festejemos el encuentro. Ahí está, ahí está. Sin hacer propaganda de apellido. No, 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 del apellido no, de la cerveza si después nos quieren poner unos pesos, no tenemos problema. Lástima que no son parientes, no son parientes, no hay acciones. Muchas gracias por la invitación y está muy bueno compartir este espacio, un espacio que pretende ir un poquito más allá de los museos. Ya mucha gente ha venido, los empleados municipales ya han estado acá el año pasado, pero queremos abrir algunas puertitas, mover algunos cajoncitos, mostrar algunos rincones oscuros de los museos. Con la linterna, con una luz de emergencia, con lo que no salga, ¿sí? Y hoy, vieron que yo soy docente, así que tengo algunos defectos. Por ejemplo, que tomo pruebas sorpresas. Así que prepárense. Bueno, llona, llona, justo agarró el equipo. ¿Están sentados juntos? Miren que soy, conozco todo, cómo se copian, todo, ¿eh? Yo le miro en la pantalla, ¿eh? Así que vamos a tomarnos estos minutos para ver qué hay en el fondo de los museos. Muy bien, Maxi. Hoy les voy a dar algunas pistas. A ver, ¿qué encontramos en el, bueno? Sí, ya, se me vienen algunas imágenes. Se me vienen, bien. Hay como una transmisión. Unos fondos de museos. Yo suelo decirle a los chicos, miren que yo tengo poderes, ¿eh? Bien. Sé, con rayos ultravioletas, veo lo que no hay en esas mochilas. Es más, no lo que hay, lo que no hay. Lo que no hay. Antes de llegar hay que subir un puente. A ver, en los museos de arte tenemos un puente que conecta a los dos museos. El de arte contemporáneo y el de bellas artes. Muy bien, muy bien. Pero no es por ahí. Le toca a Yona. Yo ya respondí una. Depende de dónde vengas, si vas para el lado del centro o para el otro lado, podés cruzar el puente Colón. Si vas para el centro. Bien, bien, Yona. Ah, está en Pispireta. Me agarraste. Arma grande. Seguí con Yona. Bienvenida, Natalia. Ahora, claro, ahora me sonó porque yo iba a decir que había vías, pero en ese hay vías debajo de ese puente. Ah, muy bien. Pero a lo lejos y en el fondo se ve la ría. Se ve la ría. Manuel, ¿vos querías decir algo? No. Ahora no. Bueno, tenías una pista, ahora no. Se ve la ría. Se ve la ría, se ven los barcos que entran. Fácil, fácil. Yo ya la tengo. Después del puerto. Muy bien, estamos en el puerto. Nos hicimos en un segundo siete kilómetros. Bien. En esa ruta siempre hay semillas, por lo tanto también siempre hay palomas. Y ahí se ve un castillo enorme. Es más, mucha gente llega pensando que puede entrar al castillo. A la ex usina General San Martín. Muy bien. Así que estamos en el Ferroguay Museo Taller. Fuimos a abrir puertas y a escondernos detrás de las vitrinas para ver qué patrimonio tiene el Museo Taller. ¿Fueron al Museo Taller? ¿Nuestros oyentes estuvieron en el Museo Taller? Como verán en todas nuestras redes sociales hay fotos de diferentes lugares, de diferentes museos, de diferentes esculturas. Y algunas de esas fotos son del Museo Taller. En nuestras redes, sí. En silencio educativo. Silencio. Silencio estampa, como estampilla, que veníamos de Marinetti. Ahí tenemos imágenes, tenemos imágenes del Ferroguay. Sí. Por ejemplo, en todas nuestras redes sociales. Y muchos también comparten en sus redes sociales. Muy bien. Es uno de los museos más atractivos en relación justamente con este edificio que es tan imponente. Pero también por el taller que hay, donde cuando uno abre esa puerta, encuentra una sala de maquinarias y de otros muchos objetos. No sé ustedes, pero a mí me gustan las listas. Ah, muy bien. ¿Le gustan las listas? Sí, también. Si trabajamos en un museo, colecciones, archivo, inventario, cae la lista sola casi. Indefectiblemente. Hay un patrimonio tangible en el Museo Taller que está compuesto por herramientas, por útiles, por equipamientos que fueron usados por el herrero, el soldador, el fundidor, el carpintero, el estopero, el maquinista, el foguista, el cambista, el guarda, el señalero, en fin. Peones, faroleros, mensajeros. Todos esos objetos están ahí. ¿Cómo fueron a parar al Museo Taller? ¿Cómo llegaron? Y acá un poco Nicolás, cuando estuvo, nos fue contando. Sí, sí, estaba contando un poco. Cada uno de los que nombraste está relacionado un poco a ese patrimonio, ¿no? A la actividad, más allá del objeto, es a la actividad y quién estaba detrás de ese objeto, que fueron las diferentes personas que fuiste nombrando. Muy bien. Y además, cada una de esas personas con esos objetos componen un patrimonio intangible, que se construye con los relatos acerca de cómo fueron usados esos objetos. También hay un patrimonio natural, ¿sí? Esto que decíamos, que en el fondo está la ría. Exacto. Que cada vez que entrevistamos a Nicolás, justamente siempre lo resalta. De hecho, muchísimas acciones se realizaron en el Ferroguay Museo Taller para que esa ría se viera. Se recupere. Entonces, que la gente pueda ir al museo y desde allí pudiera ver la ría. Como charlábamos en el segundo programa con Ida Mohamed, de Amigas del Castillo, de la Asociación de Amigas del Castillo, que nos contaba cómo en su adolescencia se bañaban, pasaban el día, tomaban un mate. Y la idea un poco es esta, siempre que ya lo hemos hablado con Nicolás, lo contaba Ida y lo demás, de recuperar ese paseo que quedó cada vez más cercadito, más chiquitito entre todas las empresas, pero poder recuperar de ese espacio, ese espacio público que tiene el museo, que por suerte ya se pudo, se puede dar la vuelta ahora alrededor del castillo. Exactamente. Que es un patrimonio muy interesante, que es realmente un patrimonio construido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fuera o lejos de pensar que no hay fauna, para quienes puedan ir a mover las puertas y los cajones en la casa del espía, van a ver que hay muchísimas fotos de gaviotas, gaviotones, flamencos. Es decir, que esta fauna silvestre se ha adaptado y no se ha perdido y la podemos observar desde el pie del castillo, ¿no? Exacto. Por supuesto que también hay una tarea que es muy ardua, que para quienes trabajan dentro de los museos es muy importante, que es el archivo, ¿no? Es como el lugar sagrado. Exacto. Gran trabajo que ahí lleva adelante Ana Miravalles, con quien hablamos en el año pasado, con esa mesa que hicimos de archivos y de museos, que bueno, lo pueden buscar en abemuseos.com. Ahora también desde el mapa van a poder llegar a las distintas notas. Bien, y ahí, yo lo digo con conocimiento de causa porque ahí me abrieron los cajones, no los fui a abrir yo. Bien, bien. No sé, Ana vigila muy bien el sector. Sí, es que sí. Hay fotografías, hay registros de personal, hay documentos de ferrocarril y también del puerto. Y finalmente hay elementos figurativos. Esos elementos figurativos que nos sirven a nosotros los docentes cuando llevamos a los alumnos a los recorridos y a las visitas, que son justamente construidos por el personal del Museo Taller para que se expliquen grandes procesos históricos, ¿no? Vamos a ver la máquina del progreso, vamos a ver maquetas, son los lugares donde los chicos prefieren sacarse la foto. Hay que decir, bueno, paren un poco. Y otros materiales construidos, así como la rambla de Arrieta, con las cartucheras, los delantales, las remeras, todos esos productos del taller de serigrafía donde van muchos chicos del sector justamente a construirlos. Bueno, hoy estuvimos hablando con Nico en la primera media hora sobre la bolsa La Disidente que acaba de salir en conjunto con el galpón enciclopédico. Y también nos adelantó que el taller, específicamente para vacaciones e invierno, va a ser algo para chicos con motivos más para chicos. Exacto, exacto. Bien. Hay una balsa de bidones, ¿la vieron? Es una balsa moderna, ¿no? Una balsa como las que recorría o por las que se subía Tillo Miglianelli para bucear, ¿sí? El arca obrera. El arca obrera. Y también hay algunos vestigios de carnaval. Vieron que después que pasa la fiesta, queda el sombrerito tirado, ¿sí? La guirnalda. Bueno, acá van a poder encontrar algunos cabezones y algunos carteles, ¿sí? De Salvemos el Castillo, algunos cabezones de carnaval. El que puede observar con detenimiento también va a encontrar obras artísticas. Exacto, y sí. Así que hoy no nos vamos a votar en esto, ¿sí? Los invitamos a todos a que, por supuesto, recorran el Museo Taller desde lo virtual, museotaller.blogspot.com.ar. Exactamente. Y también la tienen en cuenta en Twitter como arroba museotaller. Fanpage de Facebook. Y que nosotros generalmente desde nuestras redes las vamos compartiendo. Y bueno, y sí, el blog. Los blogs. Un dato interesante que recién hablaba de los materiales construidos es que no solamente están en el museo, sino que participan de diferentes actividades en la ciudad, ¿no? Exacto. Esto que salen al carnaval a recorrer las calles Ingeniero White. La balsa de bidones estuvo en el verano en el balneario Maldonado también. Exacto. O sea, que hacen un trabajo con la comunidad más allá del espacio del museo. Exacto. Podemos, hoy hablábamos de los museos de arte. ¿Podríamos pensar estas listas en los museos de arte? Por supuesto. ¿Se acuerdan de algunos objetos del museo de arte que podríamos incorporar a la lista? Muchos. Muchos de los de trabajo. El mismo puente que hablábamos que conecta el arquitectónico, los dos espacios, los dos museos, el de bellas artes y el arte contemporáneo. Pero también desde lo simbólico al momento de armar muchas de las muestras que van ya fusionando el arte contemporáneo con arte moderno, que es parte de la colección que tenemos en el museo. Y bueno, obras, obras, piezas muy importantes como las que pueden ver en estos momentos, que está el interior de lo que eso muestra, muestra de la colección patrimonial, que está bueno, que se pueda ver eso, lo que tenemos todos los vallenses, que no es tan sencillo con la dinámica propia que tienen los museos de armar, de poder mostrar toda la colección, que al día de hoy ya tiene más de 870 obras. Entonces poder ver esta selección en el Museo de Arte está muy bueno, con obras muy, muy importantes. Por citar algunos nombres, Raquel Forner, Petoruti, hay cosas muy pesadas, pero bueno, mucho, mucho. Además que esa curaduría se hizo justamente con, se trabajó con el archivo que el Museo de Arte tiene, por lo tanto se amplía ese archivo justamente con la muestra que se va poniendo al día y está siendo visitada. Exacto. Y para quienes no son de Bahía y tienen planificado viajar a la ciudad en vacaciones de invierno, más adelante, la muestra está hasta el mes de septiembre. Hasta el 4 de septiembre, el domingo 4 de septiembre cierra la muestra, el interior de lo que eso muestra.